Ven junto a mí y abrázame como antes Lo nuestro toque a flupín se acaba como un beso Si estás cansado de mí, de ti cansada estoy yo Por eso ven junto a mí, va a ser por última vez Lo que hasta ayer nos murió entre el amor y el placer Y que hoy nos puede ayudar a separarnos y así decir adiós Porque el amor se va Si me vas a abandonar, piénsalo bien, si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y pensar que tantas veces yo decirte hoy Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Yo, yo te quiero y no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!